Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot, bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de agosto, si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, si ustedes que quieren hacer alguna pregunta, siempre pueden pasar por los live que yo hago y ahí te respondo en vivo o también me puedes contratar para una consulta personal, tú tienes aquí el mago, entonces aquí con el mago yo siento que algunos de ustedes están en periodo de manifestación, de visualización, ok, o sea aquí se te ve que tú tienes clara tu mente, tú sabes lo que tú quieres y lo que tienen que hacer para conseguirlo, ok, entonces vamos a ver, tienes aquí la sacerdotisa, entonces con la sacerdotisa aquí yo siento que algunos de ustedes están bajo perfil, o sea se te ve manteniendo tu distancia, se te ve también aquí muy perceptiva, muy intuitivo, se te ve leyendo muy bien entre líneas, se te ve también bastante calladita o calladito, o sea hay como un silencio y algunos de ustedes se sienten equilibrados y balanceados, o sea se sienten en paz, exacto, con la estrella aquí hay una inspiración, hay una inspiración a mantener silencio y estar en paz, yo también veo aquí que tú tienes claro, como te dije, tus objetivos, tus metas, tus sueños, tus sueños, tu propósito, algunos de ustedes van a recibir un nuevo propósito, aquí con el 9 de bastos, también yo creo que tú vas a sentirte inspirada, inspirado a proteger tu mente, a proteger tus pensamientos, tus sentimientos, tu corazón, cogelaste oro, se te ve también una bendición material, o tú vas a estar conectado a una bendición material, de otra persona, pero tú vas a llevarte un pedazo del pastel, un pedazo del American Pie, vas a cumplir aquí tu American Dream, para algunos de ustedes, se te ve protegiendo tus bendiciones, tu estabilidad, tu seguridad material y emocional, tienes aquí el 6 de copas, yo veo que hay alguien bastante melancólico, nostálgico, hay alguien que se acuesta y se levanta pensando en ti, esta persona te tiene muy presente en su mente, con el príncipe de copas aquí, yo siento que esta persona próximamente se va a poner en contacto contigo, para algunos de ustedes, esta persona te va a ofrecer una disculpa, para otros de ustedes, este es un enamorado, una enamorada que viene con el corazón en la mano y una declaración, una confesión romántica, aquí estás tú, reina de bastos, yo te veo con flores en las manos, así que, algunos de ustedes van a recibir flores, rosas amarillas, lirios o tu flor favorita, o sea, para algunos de esta persona sabe cuál es tu flor favorita y te va a regalar un ramo de flores, eso es para algunos de ustedes, para otros de ustedes, yo simplemente siento que esta persona viene con una invitación a conectar emocionalmente, profundamente, tú tienes aquí el 5 de espadas invertido, si esto es alguien del pasado tuyo, bueno, yo te batí como un poco fría y distante, reservada, reservado, porque pudo haber algún conflicto verbal entre tú y esta persona, esta persona pudo haber dicho algo, tú dijiste algo, pero yo siento como que el drama ya pasó, tú tienes aquí el 9 de copas, este es el gran high emocional de este año para ti, así que, algunos de ustedes se van a sentir emocionalmente satisfechos, esto se siente como un deseo cumplido, un sueño hecho realidad, algunos de ustedes se van a sentir óptimos, en muy buena salud, también, esta persona está en buena salud, tú tienes aquí la sota de oros invertidas, yo no sé quién sea, esta es otra persona, vestida aquí como de verde, aunque le guste el verde, pero yo siento que este es alguien que está observando que, o sea, del 1 al 10, tú estabas en el 4 y ahora tú estás en el 6 o hasta en el 13, y esta persona tiene como una envidia, ok, eso para algunos de ustedes, con el papo invertido, para otros de ustedes, yo siento que este es alguien que está en un matrimonio abierto, muy abierto, así que yo no sé si tú has estado interactuando con un individuo que está casado, que tiene un matrimonio súper abierto, pero yo veo que este es alguien que no tiene nada que ofrecer, realmente. Yo siento también aquí con el diablo que este individuo tiene una adicción, pastilla, heroína, cocaína, pero yo siento fuertemente pastilla. O sea, hongos, este individuo está bregando con de todo, pero hay algo también con unas pastillas, está viagra, se mete este, ok. Yo siento que este individuo es kármico, totalmente, valga la redundancia, y yo siento que hay algo con esta persona, querer desenfocarte, distraerte, porque tiene una actitud que es bastante envolvente, absorbente, o sea, todo se trata de mí, lo que yo quiero y lo que yo necesito. Entonces, este individuo está interfiriendo con tu productividad, está interfiriendo con tu negocio, está interfiriendo con tu clientela. O sea, este individuo está en la vida tuya para detener tu progreso, para que tú no puedas construir tu imperio. Este individuo es un enviado de la oposición y te va a meter en el terreno de la competencia. Tú vas a estar en la arena de la competencia o tú ya estás en esta competencia. Dos de bastos. Tú puedes estar cuestionando aquí por qué tú estás conectada o conectado con este sujeto. O sea, ¿qué se debe esta conexión? Tú estás cuestionando el futuro de esta conexión, que es este, ¿ok? Así que esta es una advertencia para ti. Esta es una advertencia. Hay consecuencias. Te están diciendo que sacrifiques esta persona, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo aquí. Que mires esta situación desde un ángulo de perspectiva diferente y que retrocedas y abortes esta conexión. O sea, quien quiera que sea esta persona en tu vida, tú tienes que soltar, sacrificar completamente. Si tú pruebas la sustancia que sea que está usando esta persona, yo siento que tú te vas a enganchar. Esto también te dice que tú eres alguien que tiene un enganche, que te ha enganchado a una cosa potente, de la fuerte, ¿ok? Entonces, este individuo quiere sacrificarte a ti. O sea, que las decisiones que tú tomes le beneficien a él o ella. Pero las decisiones que tú tomes en tu vida tienen que ser a beneficio tuyo. Para algunos de ellos yo siento que puede haber una diferencia de edad con esta persona. Así que, si tú eres la persona adulta, sé la adulta en esta situación y haz lo que haría un adulto en esta situación, que es trazar un límite, una raya entre tú y quien quiera que sea esta energía. Porque yo siento algo aquí con esta persona, ser bastante destructiva, bastante conflictiva, combativa y traer devastación y ruina a tu vida. Entonces, tú tienes aquí la muerte, además. Te están diciendo, como te digo, que abortes a esta persona, sacrifica esta conexión. Porque en el futuro yo siento que van a haber consecuencias. Consecuencias que son muy, muy devastadoras, ¿ok? Tu intuición te lo puede estar diciendo. O sea, si cada vez que tú conectas con esta persona, tú te sientes enojada, frustrada o simplemente triste y algunos te sienten como que esta persona es detestable. Yo siento esa palabra, detestable. O sea, como que hay algo repulsivo con esta persona que es como asqueante. Entonces, honra tu intuición. O esto también puede ser alguien más que sabe mucho, mucho de esta persona y tiene mucho, mucho que decir. Esto es alguien que puede... No, no, no. Esto es alguien que podría contactarte o que va a contactarte próximamente. Y esta persona tiene mucho que decir. Mucho. Entonces, te están diciendo aquí que uses la... el tercer ojo, la intuición aquí. Porque quizás para algunos... Ustedes algunos sí saben de una pastilla que esta persona se bebe. Como Viagra, por ejemplo. Pero yo siento que son más de ahí lo que está consumiendo. Y esta persona en general tiene muchísimos secretos, ¿ok? O sea, no es un solo secreto. Son varios secretos. Y tú de la historia nada más sabes una pieza. Entonces, te dice que mate, aborte, o sea, saca a esta persona y olvídate de esta persona, ¿ok? Yo no siento que vaya a haber ningún entendimiento entre ustedes dos porque son de dos mundos totalmente diferentes. ¿Ok? Protégete de esta persona. Y si tú tienes hijos, no estés llevando este individuo a tu casa. Ni vayas tú a ninguna casa. O sea, protégete. No, 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 no. No, no, no. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía de impedir el resultado. ¿Ok? Porque yo siento que a través de una secuencia de eventos este individuo va a estar vinculado con alguna especie de catástrofe como una muerte, por ejemplo. incluso la tuya. ¿Ok? Entonces tú estás tiempo de detener esto. Tú estás tiempo de salirte de esto. ¿Ok? Porque yo veo, como te dije, como empezó la tirada. ¿Ok? Como empezó la tirada. Yo veo otra conexión. Alguien que es como tú. Alguien que está chapado a la antigua. Que esta es la vieja escuela. Igual que tú. Que sí tiene un verdadero vínculo espiritual contigo. Porque esta persona no lo tiene. ¿Ok? Entonces sí hay alguien que sí tiene este vínculo espiritual contigo. Que para cuando se arme el drama. Cuando se abra la caja de Pandora. Este individuo no va a querer nada que ver con esto. Y va a haber también otra persona aquí chismeando. O sea, va a haber alguien aquí que va a decir que este es un impostor. que está viviendo una maldita mentira. ¿Ok? O sea, sí, este individuo tiene alguien que lo conoce. Y que está esperando el momento para entrar en contacto contigo. Para comunicarse contigo, maldita sea. ¿Ok? Y yo siento una energía de enojo. Exacto. Este tipo no tiene nada que ofrecer. ¿Ok? Este tipo es un burro. Te están diciendo que te desvincules de esto. Que sea la persona madura, la persona adulta. Porque yo siento aquí que se va a poner feo. ¿Ok? Entonces, Leo, ve por tu conexión álmica verdadera, no la conexión kármica, porque yo siento que esto no va a ir bien para ti. O sea, esto aquí no procede. No procede. así que si tú prosigues, no escucha tu intuición. ¿Ok? Yo sí siento que tú vas a tener que contratar en un futuro un psicólogo, un abogado. ¿Ok? Para tú poder salir de la ruina que dejó esta persona en la vida tuya. Entonces, ve por lo lindo, no vaya por esto. Eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.